Las bolsas biodegradables presentadas como una solución a las bolsas plásticas no serían tal como se dice y pueden representar hasta un riesgo mayor. Científicos de la Universidad de Playmont en Reino Unido se dieron a la tarea de investigar colocando cinco bolsas en tres ambientes diferentes y demostraron que las bolsas de plástico examinadas no se degradaban realmente en un tiempo significativo en un ambiente natural. Desde hace varios años, cada vez más países han optado por eliminar las bolsas de plástico. En 2002, Bangladesh fue el primero en prescribirlas y desde entonces 59 países han adoptado medidas para prohibir total o parcialmente las bolsas de plástico. Pero ahora esta investigación genera dudas acerca de las alternativas propuestas como soluciones. Los productos presentados como una alternativa a los plásticos, permitiendo reducir la contaminación de los océanos, son una completa falsedad, declaró Jacqueline MacLeod, directora científica del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pues para que esto ocurra, esos productos tendrían que estar bajo una temperatura de al menos 50 grados Celsius, algo que jamás sucederá en las profundidades de los océanos. La investigación revela así que el ambiente en el que se colocan estas bolsas se determine el proceso de la degradación. Pero todo posiblemente se deba, según la Agencia Francesa de Medio Ambiente y Gestión Energética, a que la denominación biodegradable se utiliza muy a menudo de forma indiscriminada.